Música Han estudiado harto en la región, los bailes sobre todo me gustan, los pasos Música Es lo auténtico de acá, totalmente, es de la Patagonia, los niños lo han estudiado, así que estaban fascinados O sea, realmente me emocionó porque se nota un buen nivel y es parte de la historia nuestra, parte de la historia de la región Música Espectacular, espectacular, realmente una historia Una historia viva y gráfica que se entrega acá Y eso es lo que nosotros necesitamos acá en el lugar mismo en que vivimos, en la tierra del fuego Música Música Yo creo que lo que hemos visto nos hace sentirnos con una calidad de vida que es lo que propendemos como Consejo de la Cultura Elevar la calidad de vida con otros aspectos, con otras cosas como son los bienes culturales Sentirnos orgullosos del país que tenemos porque no es necesario llegar al 18 de septiembre para celebrar las fiestas patria Y ustedes como Bafuana hacen posible esto Un aplauso, por favor, para la vida sanada Aplausos